Fue un partido super importante, la última carta que teníamos para tener chance de una clasificación y bueno, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo que fuimos a buscar y pudimos hacer muy bien las cosas. No hay como sacar muchas conclusiones porque es un partido, pero a tu criterio, ¿qué crees que mejoró el equipo en conceptos generales? No, creo que en realidad se dio todo, por momentos pudimos estar muy ordenados, pero supimos sostener al rival en los momentos de aserio y creo yo que el equipo nos pegó en los momentos justos. Así que por ese lado, el orden táctico del equipo, el sacrificio de todos los jugadores, pudimos lograr la victoria. Esteban, puntos altos del partido aquel que jugaron frente a Huracán, dentro de todo aquello donde se había evidenciado el trabajo, que también van teniendo con los 30. Creo que todos, todos, todos estuvieron bien, estuvieron muy ordenados, corrimos para el mismo lado, sabíamos lo que necesitábamos y creo yo que lo pudimos hacer. Esteban, sobre todo contentos porque el equipo tomó vida en un grupo que prácticamente estaba casi fuera, ahora tomaron vida y están luchando por permanecer en este equipo. Sí, prácticamente creo que nos dio, necesitábamos ese resultado para agarrar confianza en nosotros, a pesar de que nunca nosotros desconfiamos, que teníamos chance todavía. Pero bueno, seguimos ahí, con chance de clasificar, con tranquilidad, todavía falta un partido. Bueno, el América, el América de Quito, ya lo empiezan a analizar. Ustedes, ¿qué han visto? No conocemos mucho, ¿qué conceptos tienen de ellos? Bueno, un rival difícil, complicado, a lo mejor por ahí no arrancó de la mejor manera, pero tiene muchos jugadores de jerarquía en el plantel, con juventud, así que va a ser un partido súper complicado para nosotros, de local, donde tenemos que proponer, donde tenemos que tratar de ir a imponernos de lo que necesitamos sacar tres puntos urgentes para acomodarnos en el campeonato, creo que ese es el objetivo ahora. Esteban, 90 años cumple la institución, el domingo justamente es aquello. ¿Qué decirle a la afición eléctrica para que acompañe el domingo al estadio? Creo que está de más decirle que cumplimos 90 años, con muchos logros de por medio, esperemos que el día domingo la gente esté con nosotros, festejando como se me merece esta institución tan grande del país. Gracias.